Carencias de Emiliana Bernard Stephenson Necesito espacios para vivir mis propios momentos. Necesito tiempo para pensar en aquellas pequeñas cosas que la rutina no permite detallar. Necesito que me mimes justo cuando lo necesito, cuando el sol haya caído en su misterio. Necesito pensar que no tengo que responder por nada ni nadie. Necesito la soledad para vivir, amar y respirar. Necesito saber que soy necesaria, aunque a veces no lo sea. Necesito que me mires y me toques. Necesito oír tu respiración y tu aguda voz. Necesito tu alor amargo, tu silencio y navegar contra el viento. Necesito explorar la eternidad, adormitar el alma y alimentar el espíritu. Necesito envejecer por momentos y esperar la puesta del sol. Necesito descubrir los secretos del silencio y volar a la eternidad. Necesito todo y absolutamente nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!